¡Suscríbete! ¡Ahora sí! Así que, dadle una oportunidad Luego, por otra parte La próxima semana ya comienza Temporal de Simiente Como no, llega Hada 1 Con el nuevo sistema de síntesis de armaduras También comienzan los nuevos saltos de acaso, ¿vale? Y comenzarán con Galería Sextante Que es uno de los peores, uno de los más difíciles, ¿vale? Así que preparados para eso Y también, por cierto, regresa Calcinación por equipos Y ese es un modo que hace tiempo que no vemos Y también, por cierto, debería regresar Control de Impulso, ¿vale? Que es el juego en el que puedes matar de un par de tiros Ese eventualmente también debería aparecer Junto con el resto de modos en la rotación En cuanto a Chur, como veis Nos ha traído lo que veis de fondo en pantalla Si queréis verlo más al detalle Tendréis el vídeo que os lo subí ayer También, como veis, actualizo las recompensas En todos los vídeos de Chur, si queréis saber de ellas De todos modos, aquí las podéis ver Y es que todas, todas son Martillo de Igneo O sea, las 3 victorias, Martillo de Igneo A las 5, Martillo de Igneo A las 7, Martillo de Igneo Y cuando consigues el impecable, Martillo de Igneo experto Así que sí, o sea, este fin de semana tienes que conseguirlas Si no la tienes, Bungie te está diciendo Oye, consíguela ¿Vale? Porque probablemente la próxima temporada Como os dije, cambien la rotación de las armas Porque esta temporada no hemos tenido el francotrilador Ni el automático, ni el explorador Es probable que la próxima temporada Cambien las armas Y no esté el cañón, es posible Sí, o sea, ya se han hecho varios memes Sobre esto Al margen de eso, aquí tenemos una pequeña teoría En respecto a qué puede ocurrir la próxima temporada ¿Vale? Porque como habréis visto en el tráiler Básicamente los Vex sumirán la ciudad En una noche interminable Pero, ¿por qué? O sea, es como ¿Qué nos importa? No es la mayor amenaza que hayamos vivido ¿Sabes? De algún modo se supone que en esa red Vex Tienen un poder capaz de extinguir la humanidad Pero oye, ¿sabes? La noche no es un problema para mucha gente Así que, ¿qué es exactamente esa simulación? Para empezar, una simulación O sea, ya nos han confirmado Que se trata de una simulación en la última ciudad Pero, ¿qué quieren hacernos ver con ello? Pues, una de las ideas Que tenemos es que Los Vex nos están haciendo ver El futuro oscuro ¿Vale? Un futuro donde Básicamente no hay luz ¿Vale? La oscuridad ha ganado Y no hay nada de nada Y oye, esta no es la primera vez Que los Vex nos muestran algo así ¿Vale? Hace la vida Y por cierto Antes de irnos a ese tema Quería destacar que Hay gente que ha estado mencionando Que el viajero ha desaparecido En la imagen del epílogo Del calendario En esta de aquí ¿Vale? Sin embargo Debido al ángulo Lo más probable es que el viajero Se encuentre arriba ¿Vale? O sea, en este mismo post Hay una imagen Que básicamente compara Las dos imágenes Aquí veis el viajero Las nubes Y fijaos en esta torre Para tomarla de referencia Como veis Aquí está la torre ¿Vale? Y aquí debería estar el viajero ¿Vale? Sobre estas nubes O sea, fijaos La altura de aquí A aquí Que es donde se ve el viajero ¿Vale? Así que básicamente En esta imagen No seríamos capaces De verlo De todos modos Es posible Que al final de temporada Llegue un punto En la simulación En la que hagan Que desaparezca el viajero Que no podamos verlo Sería una simulación De todos modos Pero ya entendéis De todos modos No nos vamos a parar aquí Como os digo Hay un poder capaz De extinguir a la humanidad De algún modo O sea, la noche Puede parecer Algo sencillo No va a ser un problema Pero esto Sin embargo Si que parece ser un problema Y no tenemos Claro de qué se trata Entonces Si nos vamos A 2017 La maldición de Osiris Aquí tenemos El futuro oscuro Que nos mostraba Osiris ¿Vale? Era uno de los futuros Que estaban simulando Los Vex En los que básicamente Era todo oscuridad En este en particular Está Panoptes Y de hecho Si os fijáis Aquí Ahora mismo No se ve ni una sola luz Pero más tarde Cuando aparece Panoptes De más De hecho Os lo voy a adelantar un poco Veréis que está todo iluminado De lo que vendrían a ser Ojos De Vex ¿Vale? O sea Un futuro donde solamente De Vex ¿Veis esto? ¿Vale? Y ahora es cuando aparece Panoptes Y como veis O sea Es la Es total oscuridad ¿Vale? Es como si se hubiera apagado El sol Así que es posible Que esta sea La simulación Que están recreando En la última ciudad O una similar ¿Vale? Que Que se sirva Para hacernos ver Ese futuro ¿Vale? Y ahora Hay algo muy importante Que quiero añadir A esta teoría Y es esta carta de Lore Acciones de amigos mutuos Que ni siquiera es una carta de Lore ¿Vale? Es un artículo de Bungie.net Del Lore Que nos lanzaron en 2019 Y la verdad es Parece de lo más importante Y revelador No solo para esta próxima temporada Sino para el futuro entero De Destiny ¿Vale? Os recomiendo leerla al completo Pero voy a resumir Los puntos más importantes Y es que Osiris Se va al bosque infinito Y está explorando Varias simulaciones Entonces Osiris En ese momento Está explorando Los varios futuros Vex Para ver si encuentra Uno en el que sea capaz De salvar a San XIV Os recuerdo Que lo salvamos en 2019 Vale, hace un par de años Y básicamente Estaba en ello En ese momento Entonces En uno de esos intentos En una de esas simulaciones Entra en un futuro En el que Todo es completamente oscuro Os leo esta parte De la carta Que dice así ¿Segur que no quieres descansar hoy? Preguntas a Guira Mientras se despliega Sobre él Como una corona Los Vex no descansan Dice Osiris La espectro Lo sopesó Durante un momento Y luego El bosque relució A su alrededor Y las fauces blancas Se apagaron Hasta alcanzar Una semioscuridad Y después Se sumieron En el abismo El suelo Se desplomó Y la luz De Osiris Lo sostuvo en lo alto Cubierto De un fino barniz De armadura Nada se movía El hechicero Frunció el ceño Prendió una chispa solar Y la sostuvo en lo alto La luz de esta No reveló nada A su alrededor ¿Me habré equivocado En algo con la secuencia? Preguntó Osiris La he comprobado Tres veces No Dijo Saguira Eso es Esto Es la simulación Encendió la radio Adelante Osiris Dijo Ikora ¿Qué sucede ahí fuera? Responde Osiris Hay para elegir Volvemos a estar En guerra en la luna Los Vex Han atacado Y Hemos contraatacado La mente imperecedera Ha muerto Hay pausa importante Ikora Básicamente le revela A Osiris Que terminamos Con mente imperecedera Os recuerdo En la temporada De lo imperecedero La temporada imperecedera Creo que era Terminamos con la mente imperecedera Que es una mente Vex De las más importantes Entonces Osiris Se sorprende Y dice ¿Cómo? Dice Un plan Y unos amigos mutuos Nuestros amigos Han cambiado Todos Los futuros Proyectados En el bosque infinito Dice Osiris No parece que eso Te haga muy feliz Dice Ikora Estaremos en contacto El hechicero cortó La transmisión ¿Dónde estamos? Le preguntó a Sagira ¿Dónde siempre? En un mercurio simulado Ni tan siquiera Alcanzaba a ver Las estrellas ¿Hasta dónde llega Este vacío? Hasta el viajero Por lo que sé Llévanos ahí Dice Osiris Osiris Sabía que la simulación Se movía alrededor de él Pero el brillo típico Del bosque había desaparecido Ahí No había nada que ver Aquí estamos Le confirmó ella Cuando notó La gravilla Pegarse a la suela De las botas Nunca la había Nunca la había oído Tan poco segura De sí misma Encima de aquella Duna azotada Por el viento Había algo más Que claridad Pero no gran cosa Era incapaz De ver el sol En el crepúsculo Morado Que pendía sobre él La brisa Rugía en sus oídos La esfera del viajero Había desaparecido En su lugar Un monolito De obsidiana Dominaba el firmamento Era al menos El doble de grande Eso básicamente Significa que el viajero En ese futuro Ha desaparecido O no está Al menos en ese lugar Y en su lugar Está una nave De estas piramidales En lugar De la última ciudad Se alzaba un remolino De una tormenta De arena teñida De púrpura Por la luz Mortecina ¿Cuándo ocurrirá esto? Pregunta Osiris Las predicciones Del bosque Dan un margen De dos o tres décadas En función De multitud De variables Con una posibilidad Importante De acelerarse En función De elementos Concretos ¿Qué elementos? Acciones De amigos mutuos Detén la simulación Llévame a mercurio Entonces Básicamente Puntos importantes El matar A la mente Imperecedera Básicamente Cambió Todos Todos Los futuros De simulaciones Vex ¿Vale? O sea Todo lo que estaban Calculando los Vex Terminó en un único futuro Algo que no había Ocurrido nunca Tan solo por eliminar A mente imperecedera Entonces Es probable Que desde Este punto Los Vex Hayan estado Tratando Desesperadamente Algunas Otras cosas Que como habréis visto No han surgido Con éxito ¿Vale? Y ahora Lo que quieren hacer Es mostrarnos Ese futuro inevitable Para que nosotros Hagamos algo Al respecto Es decir Quieren de algún modo Mostrarnos esto Para que nosotros Reaccionemos Como si quisieran Utilizarnos O nuestra ayuda O no hubieran Otro modo De avanzar Así que Es un punto Muy interesante O sea No sabemos Si es el motivo ¿Vale? Pero definitivamente Esta carta de lore Creo que es muy importante Tener en cuenta Así que Lo dejaré en la descripción Si queréis leerla Al completo Ahora Continuando con las noticias ¿Necesitas ayuda Para conseguir algo Porque no tienes tiempo? Pues Blazing Boost Puede ayudarte con eso Y mucho más En Destiny 2 Tiene una puntuación De 5 de 5 En Trustcore Y más de 13.000 Reviews positivas La mayoría Más de 12.000 De hecho Excelentes Y son sponsors Del canal Desde hace más de un año Así que No hay ni uno más Que pueda recomendaros Mejor que este Tendréis links Y además Con descuento Abajo en la descripción Si es algo En lo que estáis interesados Un tema importante Que me habéis preguntado Muchos Es ¿Alguna de las Filtraciones Estuvo en lo cierto? Y de hecho Si Esta filtración Que de hecho Fue eliminada Era de información De temporada Del simbionte Era muy reciente De una semana Poco después De que Bungie filtra El nombre De temporada Del simbionte Creo Y básicamente Ahí nos mencionaba Todo O sea Montones de las cosas Que aparecían En el trailer Incluyendo también El servidor Que había En el CLM Ampliado ¿Vale? Sí El CLM Ha mejorado Así que sí Básicamente Ese en particular Sí que acertó Si es que Os lo estáis preguntando ¿Vale? Hay otra serie De leaks Que tenían más Que ver con Camera de cristal Ya veremos Que onda con eso ¿Vale? No es que podamos Confirmarlos todavía Pero bueno Ahora Punto importante O sea Los bebés caídos Lo están petando No sabéis cómo O sea Le están vendiendo Más DLCs Que cuando lanzaron Galahorn Con señores de hierro O sea Cuando sacaron Señores de hierro No estaba muy bien La cosa ¿Vale? Filtraron cosas Para hypear Y como no Nos trajeron de vuelta La Galahorn Que fue lo que lo petó Pero o sea Hacedme caso Esto lo está petando Incluso más que la Galahorn O sea Estáis viendo la cantidad De memes O sea Básicamente Ya O sea ¿Veis esto? Básicamente Ya podéis comprar Un pinche bebé Fallen ¿Vale? O sea Aún no está disponible ¿Vale? Como veis El precio es una locura ¿Vale? Es posible Que estéis disponible Más adelante Y que cualquiera Pueda comprarlo O que tengamos que hacer Algo en el juego Para desbloquearlo Pero sí Probablemente Todo el mundo Pueda comprarlo ¿Vale? Oh Fuck Brilla en la oscuridad Damn La verdad que mola O sea Sí Definitivamente Boon ya ha aprovechado La oportunidad Y no sé si estaba preparado Con esa idea Supongo que no Supongo que Por un lado Tenían la idea De mostraros De algún modo Pero al igual No la están aprovechando O sea Esto está vendiendo Más DLCs Como os digo Que Galahorn Que cualquier otra cosa Este meme Por cierto La de San 14 Después de ver a los De esto Porque Básicamente San 14 No se lleva nada bien Con los bebés caídos Y oye Hay infinitos De estos ¿Vale? Y o sea No sabéis el impacto Que han tenido Básicamente Han hecho viral Bueno Se han hecho virales Ellos Han hecho virales El juego Y han hecho virales La temporada Y Sí O sea No me digáis que no No me digáis que no O sea No sé el tanto por ciento De gente que habrá Vuelto a Destiny Solo por esto Pero oye Fallen Bowling Smallen En fin Sí o sea Definitivamente lo están petando mucho Y solo con esto Es posible que Bungie Pueda generar tanto dinero Como para poder regalarnos Los próximos DLCs De los próximos cuatro años No en serio O sea Esto lo puede petar mucho Ojalá Bungie de verdad Aproveche todo este dinero Que vaya a generar con esto Y con otro tipo de cositas Que hace así de vez en cuando Para regalar más contenido Porque hace falta más contenido gratis O sea Voy a dejar ya este tema Pero sí O sea De verdad Lo han petado muchísimo más De lo que Probablemente estáis creyendo O sea Ha sido increíble Ahora de todos Pasando a otro tema Nos comenta Aslac Que han actualizado El logo De Destiny 2 En Stadia Vale Y aparece La temporada de la plaga O sea De la plaga Del simbionte La temporada de la plaga Os recuerdo Era un proyecto Fanny La verdad Estaba increíble Entonces Esto No es que nos diga Que vaya a haber un evento Este fin de semana O sea Nos menciona Que significa esto Que puede haber O sea Podría ser una confirmación De que habrá un evento Este fin de semana No creo que esto Sea una confirmación ¿Vale? O sea Todas las redes sociales Han cambiado Luego De todos modos Lo del evento Que os comenté ayer Sigo creyendo Que podría ocurrir O sea En algún momento La ciudad Se Se oscurecerá A ver Aquí están En algún momento Se oscurecerá ¿Vale? Y creo que estaría genial Que fuera en un evento ¿Vale? Y tampoco creo que Fuese muy complicado Pues hacer esa transición ¿Vale? Así que un evento Lo veo posible ¿Vale? Lo veo probable De hecho Pero si no fuera un evento Pues una cinemática O sea Algo guapo Harán pues para Que la última ciudad Tran Ahora no me viene la palabra Bueno Tenga esa transición ¿Vale? Y pase a esta noche interminable Relativamente interminable Porque ya sabemos todos Que conseguiremos Salvar el día Al final de la temporada Y volverá al sol Ah por cierto Debería ser guay El inicio de la temporada 15 Cuando salga el sol De nuevo En última zona En fin Por último Esto solo es un último detalle Que quería compartir con vosotros Que me pareció interesante Aquí Swords Nos comparte Este arte ¿Vale? De Shadowkeep De hecho esto hace mucho tiempo ¿Vale? Pero es una pequeña idea Que estaría genial Que hubiesen añadido al juego Creo que algo similar hicieron No sé si llegan a brillar Creo que igual de otro modo Brillan cuando están cerca De las pesadillas Pero sí O sea Los medallones estos Que veis aquí Básicamente tenían la idea De interactuar con el mundo ¿Vale? Para utilizar las armas Para contar historias ¿Vale? Y crear tensión De algún modo De forma visual Lo cual es una idea genial ¿Vale? Entonces esta es la idea Que tenía originalmente En lo que te vas acercando A las pesadillas ¿Vale? Pues van cambiando de color Y también menciona Una especie de ciclo De pesadillas ¿Vale? O sea Similar al ciclo De Ciudad Unérica Igual parecía Tener la idea De hacer un ciclo Para la luna También Pero con las pesadillas Y pues igual En lo que iba aumentando El ciclo ¿Vale? Pues probablemente También iba a cambiar de color O sea Es un pequeño dato Pero probablemente Os será interesante O sea A mi me pareció Muy interesante Sobre todo La idea del ciclo Que tenían Para las pesadillas Originalmente En Shadowkeep Pero bueno Con este último dato De curiosidad Terminamos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os chequéis Los otros Espero que te hagáis Un muy buen día Espero que lo veáis A vuestra madre Que la queréis Espero que os toque Un exótico Y espero veros En la próxima temporada Bueno Y antes Claro O sea Tropecientos vídeos Que os esperan antes ¿Vale? Porfa Ves a prepararte Con el vídeo Que te he dicho Al principio del vídeo ¿Vale? O sea Prepárate ¿Vale? Al menos borra los shaders Antes del 11 de mayo Por Dios ¿Vale? Vale Bendiciones De la tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!